Ahora sí, ahora sí, Tomás, ahí va Tomás, llegó en centro, cuidado con el número 11 y el portero que apareció ahí para tomar la pelota, viene Rodríguez. Allá se va Moreno, sigue nuevamente el equipo de Barcelona, el centro que viene y el arquero al final le tomó, embolsó la pelota, bien se dice, embolsó la pelota el portero. Bueno, Barcelona viene por más, bueno recién viene por algo, Rojas, despeja la defensa, despeja la defensa, hay una mano. Bueno, atención con esto, la pelota la trae por acá nuevamente el número 14, me refiero a ese jugador, a Chacón, Rodríguez. Cuidado con el número 13, acá a ingresar el número 13, le vamos a poner el fantasma Figueroa, porque Abraham está con el 10. Ahí va el fantasma, porque no tengo el apellido. Esteban, por San Esteban, hoy que tiene buen oído el arquero, weón, la cagó, la cagó, me dijo el nombre Esteban entonces. Viene Rodríguez. Rodríguez. Rojas. La pelota viene para acá nuevamente, para que vaya con todo arriba el equipo. Viene Pachi. Pachi, el nueve cabezazo. Sí, el cabezazo fue de Sepúlveda. Pachi parece que se puso los zapatos que le corresponden. Y vamos con el relato. Salió, salió, Manolo. ¿Manamio salió? Rojas. Qué buena esa pelota. Cuidado con esta pelota, se viene el equipo de Barcelona. Ay, estuvo cerca aquello, tres dedos. ¿Y eso se fue, Manolo? ¿Lo cambiaron? Capaz que no venga más a jugar. No le sacan el provecho a Manolo, a Manolo. Es un gran jugador, weón. Es uno de los mejores jugadores que hay en el equipo, weón. Qué pena por Manolo que salió. Qué mala suerte tiene Manolo. Junto, un grandísimo jugador. Un grandísimo jugador. Álvaro Pachi. Arriba que el centro viene. La pelota la va a sacar. Están cero, cero todavía, amables espectadores. Por acá, continúa el equipo del Villa. Corretilla el once. Manolo. Nelson. Rojas. Se viene Rojas. El portero. Nelson. Sigue Nelson. Nelson. El cabezazo. El día está hermoso para el fútbol. No, nada que ver. Le pegaba el 16. Y Esteban. Esteban. Esteban, el número 13 que me faltaba. La pelota la va a sacar por acá el equipo del Villa Oriente. Y ahora se viene nuevamente el equipo de ¿quién? Guerriero. Guerriero, o Guerriero si fuera italiano. Lázaro. Marca Esteban. Pachi. Muy bien, muy bien el arquero. Muy bien, muy bien el portero. Abraham. Abraham, la vuelve a retomar. Solitario. Qué bueno. Álvares, Hugo. Qué buena. Abraham. Cuidado con este ataque. Sí, sí, señores. El arquero que sale. Cuidado. Tomás la casa. Rescatar. Le fue a pegar al marco. Le pegó. Y casi, casi. Habría sido un golazo de Tomás. Yo me percaté, yo me piché, yo vi, yo escuché que había muchos alegatos. Alguien había hecho los cabrones del equipo. No pueden estar peleando en la cancha. No pueden. Hay que quedarse callados. Eso molesta. Le concentra a los jugadores. A ustedes mismos de Barcelona. Debían jugar calladitos. Y se chiquiocan. Bueno, la próxima va a salir. Es decir, el fútbol es de ida y vuelta. Pero ponerse a reclamar en la cancha. Discutir. La pelota la tiene por acá. Oiga, sería ideal que... Bueno, no voy a decir nombre ni nada. Porque ese en el fútbol no debe ser. Hay que quedarse callado. Y hay que esperar nomás. Me imagino que no lo jugando con Magallanes. Eso quería decirte nomás. Cuidado con esta pelota. Arriba el nueve. La pelota la va sacando ¿quién? Acá Tomás. Sigue Tomás. Moreno. Moreno. Mira ese. El rasta. Por el pelo el rasta. La pelota la tiene por acá el cancerbero. Pachi. Pachi quiere que ayude. Está en 0-0 todavía. No pasa nada con aquello. Abram va a sacar la pelota. Estamos jugando los 8 minutos de partido. Jugaron 25 minutos nomás el primer tiempo. Veo que están atrasados. No hay nadie que dirija el fútbol. Rodríguez. Sigue atacando el equipo de El Villa. Enríquez. El portero. Nelson. Tomás. Sepúlveda. A corretear por acá el 11. Hugo. Qué buena la de Sepúlveda. Sepúlveda le pega el marco. Pero por detrás de la portería. Le pega por detrás de la portería. Ahí viene Manolo. Manolo. Pachi. A la mitad. Tomás. Tomás. El portero. Ahí viene Manolo a despedirse. De qué manera. Atención con esto. Nelson. Fuera. Fuera. Cero a cero todavía. Está para sacar la pelota. Señoras y señores. Qué buena pelota. Arriba viene Moreno. A ver qué es lo que ocurre. Solo nueve. Abrió la cancha cuando tenía que haberle pegado él al marco. Tenía que haberle pegado al hombre que venía con la pelota del gorro y no le pegó porque fue cobarde parece. Se le hizo pipi. Rasta. Rastari. Pegó los glúteos a un defensor. Fíjale que le pegaba el nueve. ¿Cierto? Se le hizo así parece. Lo sabe jugar la pelota. Ahora capaz que venga el gol en el equipo rival. Qué buena para Pachi. Pachi llegó. Ahora que se va junto a un poste. Me hizo recordar la jugada de Alexis Sánchez. Señoras y señores. Estoy empatando cero a cero todavía. El domingo pasado jugó el segundo tiempo Manolo. El domingo pasado fue el segundo. Ahora fue el primero. Pide Barcelona. Nilsson. El arquero saca la pelota ahí con los pies pero a cualquier lado. La bola que hace va. Tiene que entrar por acá. Por acá está la entrada. Y tiene que dar la vuelta. No hay pasada. No se tiene que dar la vuelta y sacarla por allá. Porque ahí hay una pasada. Nelson. Allá se va el número ocho. Juan Rojas. Nelson. Tomás fue el principal de la jugada pero estaba en el estado porque venía de la calle. Rojas. Se queda mucho con la pelota. Rojas no hay a qué hacer con la pelota. Se queda mucho con la pelota. Rojas no hay a qué hacer con la pelota y se la van a robar. Como que la pelota le tiembla a los dos Rojas. A los dos hermanos juegan iguales. Parejito. Cuidado con la pelota. Ahora viene el diez. Un hombre solo. Gol. Gol. Pachi. Gol. De Pache. En el medio campo perdió la pelota Juan Rojas. Y ahí empezó todo el desequilibrio de la defensa. Ahí se desesperaron. Y aparece Pachi con el costado derecho. Y la pelota y plombo las mallas. Marcador 1 a 0. Gana el equipo del Villa Oriente. Aquí la perdieron. No sé si el error empezó con el 8. Lo que es no tener a Manolo en la defensa. Cuando tuvo Manolo Larco está impecable. Tomás. Pachi autor del gol. Pelota arriba. Se viene Pachi. Se viene Pachi. Se viene Pachi. Y la blanca se va afuera. Bueno, ya se descontroló la defensa de Barcelona. Le hacen un gol. Y ya pierden las marcas. Y ya pierden las posiciones de su defensa. No está ese hombre que ordenaba la defensa. No está ese hombre que organizaba la defensa. Que era Manolo Marambio. Ya no está esa defensa. Ya no está ese hombre. Entra Pedro por su casa. Fíjense. Entran por todos lados ahora. Me duele decir aquello, pero es verdad. Rodríguez. Rodríguez. Guerrero. Pedro. Pelota buscando el 14. Rodríguez. Ahí va. El Beto. Esteban. Venía con la pelota. El número 6. 15 minutos de partido. No, no. No puede ser 15 ya. Qué buena pelota ahora. ¿Para quién ahora? Para el número 14. Arriba. Rodríguez. Sigue Rodríguez. Busca el rayo de fondo. El arquero tomó la pelota inmediatamente. Ahora todo es para el Villa. Lo que es cuando sacan a un jugador. Un central que es importante. ¿Cómo? Es como cuando usted saca el tapón de una artesa. Y se empieza a filtrar el agua. Así es la defensa sin Manolo. Es verdad. Y no es por vender la mamá. Porque si yo veo el fútbol hace tantos años. Por acá solo el pichichi. La saca un defensor. Cuidado con esa pelota. Por ter... ¡Golazo! ¡Gol! Enrique que le pega en el área. El corazón del punto penal. Y el 2 a 0. De verdad. Qué golazo de Enrique. El arquero no da que hacer. Y el marcador 2 a 0. Repito. Camiseta número 15. Y ahí estaba. El Polo Enrique. Marcando el 2 a 0. Yo un día pensaba que Barcelona ganaba. Como se estaba dando el primer tiempo. Ordenadito el equipo. Desde atrás hacia adelante. Pero salió Manolo y... Y ahí ven ustedes. Por los resultados. Porque por dos jugadores que juegan ahí nomás. Y se va al mejor de la cancha. Ahí están pagando por las consecuencias. Mire para acá Nelson. Sigue Nelson. Diecisiete minutos del mismo. La pelota va y viene. Está por la sella. No, no está por la sella. No, va a ser un mundo. Va a cortar esa pelota. Está por ahí. Por ahí está. ¿Sí o no? A los soldaditos. A lo mejor suele un poco de un chico. A los soldaditos. Va a sacar la pelota. ¿Quién? ¿Usted quién sería? ¿Juega? ¿Ah? Ah, puede jugar más tarde. ¡Ándate con él! Cuidado con esta pelota que sale contra gol. Pero mete el número 11. El chino. Cuidado Manolo. Y la requiere muy bien. Ah, pero juega acá en Barcelona. Yo pensé que jugó a los compadres, Pato Perla. ¿Le queda todavía o no, Pato Perla? ¿Con qué partido? Bueno, para transmitirle a usted. Para venir a transmitirle en primera. Para quedarme. Porque yo estoy primero hoy. Porque no pasa nada. Sí, sí. Sí, pero... ¿Con qué partido? ¿Qué partido le gustaría? El primero. Sí, pero ¿qué partido? ¿Qué partido? ¿Con Magallanes? ¿Con el Rosa? Ah, lo del Magallanes. ¿Ah? Con Magallanes. Con Magallanes, que esa es la plata ahí. Para el disco. ¿Para qué hable con el Pato? ¿Para que hagamos algo con Magallanes? ¿Para qué dame? Porque a mí me trae Manolo. Cuidado con esta pelota. Con Magallanes, ¿cierto? Sí. Sí, Magallanes. Sí. Con los Rosas igual es bueno. Es buena. Bueno, se tiene buena primera. Está la selección de la base, Pato. Cuidado con esta pelota. Está para el gol. Está para el gol. 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 Gol de Sepúlveda. Apareció el número nueve. Estaba para el gol, lo dijimos. Y pelota a la red. Pelota a la red. Pelota a la red. Marcador 3 a 0. Ahora es un picnic. El equipo atrás de la defensa del cuadro de Barcelona. No hay nadie en que ponga la pierna. No hay nadie en que marque. Señor, pase. Este es el de apurar. Llevar y llevar. Nada más. Está Manolo. Manolo podría jugar en los 45. Señoras y señores. 3 a 0 el marcador. Nelson. La pelota la tiene por acá. El número 15. Moreno. Moreno que se viene. Pero es para el tanto. ¿Por qué dejo con Marañana? Yo tengo la formación de todo el año. Ah, ya. Como en dos meses más. Es que este campeonato es re largo. En área. En área los quiero. En área. ¿Cómo es que usted es un caballero con rojo? Es que el rojo se puede transmitir en un cerrito. Y ahí se ve bien la jura. ¿Lo ha cachado el rojo es que hay un cerrito? Ahí era el negra. Ahora se va colocando el número nueve. El portero. Rojas es el nueve. El hermano. Va a cachillar. Siempre se cae con la pelota el número ocho. Me he dado cuenta. Siempre se cae con la pelota. O trastabilla. Y no sé. Perde el equilibrio. Le mando un saludo al Pato Pérez. Si lo ve. El relator. Así que con Marañana lo voy a buscar. La pelota de la María. Nelson. Parejito Nelson. Los golos no han sido ninguno por el lado de él. Cayó el hombre. Aymar se cayó. No sé por qué se ríe tanto el once. Se fúlveda. El número catorce o el número quince. Ahí está recuperándose ya que rato. Se fúlveda. Ahí va el rasta. Pelota que viene por el costeo izquierdo. A corretear quién. Solitario Esteban. Esteban. La va recuperando nuevamente el equipo de Barcelona. Nelson. Tres a cero. Es resultado no apretado, sino justo por el segundo tiempo. Rodríguez. Dicen Beto el diez. Tocó con clase. Cuidado con esta pelota. Ahora con el número quince arriba. Enrique. Autor de un golazo, Enrique. Recordemos. Y ahora viene el otro quince. En estos momentos. Saca la pelota. ¿Quién? El guarda vaya. Va a llegar. Bien nublado. No digo nublado, sino gris. Temperatura rica. Ojalá. Enrique es. Treinta nomás. Pachi. Se va Pachi. Cuidado con esto. El arquero muy bien arriba. Cuando se púlveda. El número nueve le pegaba la pelota. Bastián. Por acá continúa el dieciséis, que era Moreno. Seguramente es Nelson. Hombre en punta. El número once, quiero decir. El arquero al final tomó el esférico. Veintidós minutos de partido. Quedan ocho y termina esto. La pelota ahora no está en el terreno. Sí está en la cancha todavía. La pelota la tiene por acá. El número seis, Guerrero. Cuidado que se va con todo. Lázaro. Sigue Lázaro. Qué buena la de Lázaro. Se atrevió Lázaro. Lázaro y el gol. ¡Cómo Lázaro! ¡Gol! ¡Gol de Lázaro! Se fue por la izquierda. Se va por dentro. Se va por fuera. Luego sale por fuera. Vio que había un orificio ahí. Vio que había un túnel en la forma. Por decir algo no más. Y la mandó al fondo las mallas. Golazo del número diez. ¡Qué golazo al cuatro a cero! Por la inteligencia de Lázaro. Sí, fue un gol. En lo personal, yo lo dije. Se fue Manolo a la defensa. Y la defensa de Barcelona es la polar. Llevar y llevar. Usted llega y hace lo que quiere. Que les duela. Que les duela este partido. Y que ojalá lo vean todo en castigo amarrado en la silla por veinticuatro horas. Para que aprendan a jugar algún día. Y con una gota que les caiga en la cabeza. Castigo chino. Cuatro a cero. El árbitro del partido dice. ¿Para qué seguir jugando? Mejor lo determinar antes. ¿Qué le ha puesto? No ha llegado a los treinta. Claro. ¿Cómo puede ser tanto la diferencia? Un puro jugador. Y terminó. Veintitrés minutos. No jugó más. ¿Para qué seguir jugando con este partido aburrido? Terminó el encuentro. Lo ganó el Villa Oriente. Por el marcador ya conocido. Vamos a la. Bien. Ahí está el. El gran triunfo. Del equipo. Del Villa Oriente. Que ganó. Gustó. Y goleó. El Pachi. Te campeones los patrones. Te campeones los zapatos. Con los mismos. Con los mismos zapatos. Hoy pero no puede ser. Ah. Está calzando cuarenta y cuarzo. Y calzando treinta y siete. Listo triunfa. Felicidades por el gol. Gracias. Llegamos acá con el número seis. El Villa. ¿Qué te va a hacer el partido? Bueno. Tenso. ¿Qué me hace ya? Perfecto. Acá estamos con el equipo que ganó. ¿Qué te va a hacer el partido? Sí. 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 Sí.